Gracias. Y quiero a lo mejor hacer un planteamiento general en esta primera exposición y después a través de preguntas conocer con más detalle la realidad y esta imagen tan exitosa que ha sido de Chile, porque como Ministro de Economía uno tuvo el privilegio de estar aquí en Madrid un par de ocasiones y sentir cómo ven en general a Chile como un país ejemplo a seguir. Y creo que hay muchas razones por las cuales Chile ha logrado hoy día ser el país latinoamericano que tiene el ingreso per cápita más alto. Estamos bordeando los 20 mil dólares. El año 80 Chile tenía un ingreso per cápita en torno a los 3 mil dólares. Hemos estado durante 30 años teniendo un incremento progresivo y sistemático. Paralelamente a esos 30 años hemos reducido la pobreza en Chile con indicadores iguales a los países latinoamericanos en torno al 45%. Hoy día tenemos una pobreza en torno al 14%, incluidos las familias indigentes del país. Y somos el país, uno de los países más abiertos del mundo. Chile es un país que tiene acuerdos de libre comercio, tratados de libre comercio o acuerdos comerciales con cerca del 94% del producto mundial. Por lo tanto, somos un país abierto al mundo. Tenemos un anacel promedio que no llega al 1%, fruto de todos estos tratados y estos acuerdos comerciales. Y creo que eso es muy importante situarlo porque estos 30 años ha habido un consenso en la política chilena. Fuimos capaces de transitar de un gobierno militar a cuatro gobiernos de la concertación, un gobierno de la alianza y hoy nuevamente tenemos un gobierno de la nueva mayoría que en la concertación anterior más el Partido Comunista. Y esos 30 años Chile puede exhibir de alguna forma estas cifras exitosas por varias razones, yo creo. La primera es tener claro que si nosotros queremos alcanzar el pleno empleo, si queremos tener buenos indicadores de inversión, especialmente todos los países, y creo que en particular países en la región, tienen que generar certeza jurídica. A mí me correspondió como Ministro de Economía recibir a todas las delegaciones de inversionistas en Chile y creo que en ninguna de todas las que me tocó recibir no mencionaron de que Chile era un país que les daba certezas jurídicas. Las instituciones funcionan. Y esto es muy importante. Tal vez nosotros no nos detenemos a medir la importancia que significa para un país el dar esas certezas jurídicas a los inversionistas, que las instituciones funcionen, que la corrupción sea lo menor posible. En fin, ese es el capital de Chile. Nosotros, en el gobierno anterior, batimos el récord de inversión extranjera directa en Chile. Un año tuvimos 19 mil millones de dólares y al año siguiente se volvió a bater el récord histórico con 27 mil millones de dólares. Solo se va a invertir en un país como Chile con estas cifras en la medida que tengamos certezas jurídicas, si tenemos instituciones que funcionan. Y si queremos finalmente generar empleo, que parte de la discusión de este panel, no solamente necesitamos confianzas y certezas jurídicas, necesitamos un Estado que facilite la inversión. Podemos discutir mucho sobre políticas laborales o subsidios en la contratación de menores, de personas de tercera edad, de incorporación de la mujer a la fuerza laboral. En Chile tenemos instrumentos. Pero para nosotros lo más importante, teniendo claro que el presidente Piñera, quien entiendo que va a estar el día sábado aquí, uno de los compromisos más importantes que hicimos en la campaña era que íbamos a crear un millón de empleos en cuatro años. Y los creamos. Era bastante difícil y era un compromiso bastante audaz y muy ambicioso. Por lo pronto nos decían que era imposible hacerlo. Y lo superamos. Y lo superamos no solamente por esas certezas que dimos a los inversionistas, sino que también porque tuvimos siempre como objetivo legislar para facilitar el emprendimiento. Para nosotros el informe del Do's Business del Banco Mundial era nuestra Biblia todos los años. Todos los años nuestro objetivo era cómo avanzábamos un par de puestos o cinco puestos. Nosotros recibimos a Chile en el lugar 53 y nos entregamos en el lugar 34. De los diez parámetros que se miden en ese indicador, nosotros teníamos parámetros bastante decentes en algunos de los aspectos relevantes que mide este indicador y en otros muy malos. Y avanzamos en todos. Y era parte del objetivo del gobierno, no solamente del Ministerio de Economía, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Hacienda, de todas las carteras que tenían algún vínculo con la facilidad para emprender el legislar y hacer los cambios legislativos o reglamentarios que correspondieran. Y eso nos llevó que en cuatro años dimos este salto, prácticamente 20 lugares. Y les quiero decir que este año, aunque no estamos en el gobierno, lo más probable es que tengamos el salto mayor porque hicimos dos legislaciones que no alcanzaron a medirse en el último indicador que fue la creación de sociedades en un día, en un registro electrónico, saltándonos a los conservadores y los notarios que no fue fácil conseguirlo. Ustedes sabrán el NOVI que hicieron todos los conservadores y notarios para mantener el sistema registral chileno en que para constituir una sociedad teníamos que gastar mucho dinero y mucho tiempo viendo las notarías de los conservadores y hoy día uno puede constituir en Chile una sociedad en un solo día sin gastar un solo peso. Y la segunda y tanto más importante que esa fue una nueva ley de quiebra. Hay que entender que si nosotros queremos generar empleo tenemos que hacernos cargo de las tres etapas del emprendimiento. La primera etapa es cuando se genera el emprendimiento. Nosotros dictamos en los primeros años una ley muy importante que justificó gran parte de este salto que dimos en este indicador del Banco Mundial que fue reducir los trámites para constituir una sociedad. No solamente hay que constituir la sociedad sino que también hay que conseguir una cantidad de permisos. Nosotros teníamos un promedio de 27 días y lo redujimos a 7 y eso significó un crecimiento exponencial de la cantidad de empresas que se crearon en Chile y después adicionalmente con la constitución de sociedad en un día con un sistema electrónico dimos un salto histórico y prácticamente triplicamos la cantidad de sociedad y empresas que se crearon en el país. La segunda etapa importante del emprendimiento es la consolidación el desarrollo de una empresa y lo más importante ahí son las pymes. Las grandes compañías en Chile tienen acceso a bonos a crédito limitado prácticamente por lo tanto el gran desafío si queremos generar empleo es facilitar el acceso de las pymes al financiamiento. Ese es el problema. No solamente tienen dificultades porque no tienen las garantías suficientes sino que además tienen un costo mucho mayor de financiamiento que el que tienen las grandes compañías y para eso usamos dos instrumentos muy importantes. Uno a través de la Corfo que la Corporación de Fomento en Chile que también depende del Ministerio de Economía donde se estableció un fondo de garantía por lo tanto todos los emprendedores de mediano tamaño pueden recurrir a ese fondo de garantía que pone el Estado con el propósito de obtener líneas de financiamiento más baratas y mejores para desarrollar su emprendimiento y adicionalmente otra institución en Chile que se llama Cercotec que el Servicio de Cooperación Técnica que también es el órgano que entrega los capitales semillas a los emprendedores y eso lo triplicamos prácticamente creamos nuevos instrumentos creamos líneas especiales para la mujer emprendedora y finalmente lo que nos concentramos la energía en cómo apoyamos como Estado al desarrollo de la pequeña y mediana empresa del país en el caso chileno genera el 80% del empleo por lo tanto si queremos empleo tenemos que hacernos cargo que son las pymes del país y creo que esta cifra es bastante universal en general en los países latinoamericanos por lo tanto es incompatible pensar perdón pensé que lo tenía pagado creo que no tiene sentido hacer un esfuerzo en una legislación laboral buscando el empleo si no concentramos la energía en facilitar el emprendimiento y el desarrollo de las pymes del país hoy día en el caso chileno a diferencia de las cifras que escuché en el debate anterior nosotros el 85% del producto nuestro está vinculado al comercio exterior el 85% y lo que hay que entender que los países exportadores como el caso nuestro es un país que la cadena de valor que uno exporta es una cadena de valor si Chile exporta un kilo de uva a los mercados norteamericanos un kilo de salmón el salmón y la uva no llega a valer ni el 10% del producto final uno está exportando papel cartón contabilidad servicios transporte aéreo marítimo terrestre es una cadena de valor donde van las pymes en esa exportación este es el mundo global en que estamos viviendo por lo tanto es muy importante si queremos buscar el pleno empleo apoyar a la pyme en el acceso al financiamiento y la tercera etapa es el fracaso del emprendimiento porque hay otra cosa que tenemos que entender no sé si así es aquí pero en Chile es así el que fracasa es un pillo no sé si se entiende lo que es pillo pero fresco se entiende bueno aquí es peor ya bueno y eso no puede ser porque según las cifras internacionales de 10 emprendimientos exitosos 8 fracasaron en su intento por lo tanto es de la esencia el emprendedor fracasar y si no tenemos una cultura para entender y facilitar el emprendimiento en que de 10 emprendimientos exitosos 8 fracasaron bueno y tenemos una legislación que no acompaña algo de la esencia que no una idea no necesariamente la vamos a rentabilizar finalmente y si tenemos malas leyes como ocurría en el caso de Chile nosotros teníamos una pésima y anticuada ley de quiebra es muy importante tener una muy buena ley de quiebra y todo esto es importante entender lo que está todo vinculado para generar empleo si cuando hacemos una buena ley de quiebra lo que estamos haciendo es facilitar la generación de empleo porque es tenemos que enterrar el emprendimiento que fracasó pero no al emprendedor que fracasó nosotros en Chile enterrábamos el emprendimiento el emprendedor y todo la basura y el tipo tenía que arrancarse 5 años porque lo andaban persiguiendo los bancos la tesorería impuestos internos hicimos una gran ley que se tramitó en nuestro gobierno y creo que nosotros estábamos en el lugar 102 en este indicador que yo le señalaba por lo tanto el salto más grande que vamos a tener en la facilidad en Chile para hacer negocios va a ser este año porque hicimos una muy buena ley con la mejor experiencia los países Colombia tiene una muy buena ley de quiebra y nos asesoraron y Chile piensen que tenía un promedio de resolución de las quiebras de 5,5 años ese era nuestro promedio y los activos piensen ustedes que los países eficientes 1,2 años promedio se resuelven las quiebras y teníamos una recuperación de activos que no llegábamos al 25% y los países eficientes llegan al 65% 70% y esto es muy importante porque si finalmente uno fracasa en los emprendimientos y los emprendimientos de menor tamaño son los que generan el empleo en nuestros países lo que estamos haciendo finalmente es haciendo cada vez más difícil la generación de empleo en nuestros países por lo tanto yo diría que para rondear porque no quiero extenderme en los 15 minutos que nos dieron y después podemos conversar más sobre los puntos que ustedes quieran para nosotros el éxito en la generación de empleo Chile está en pleno empleo hoy día estamos en torno al 6% las remuneraciones aumentaron en términos reales un 5% anual en los últimos años cuando hay pleno empleo en la forma que suben las remuneraciones en Chile muchos sectores no hay nada más grato para un ministro de economía que recibir a los gremios y el primer problema que planteaban todos que no tenían mano de obra y en Chile estamos con una inmigración de países latinoamericanos enorme en el norte de Chile y eso es fruto de un país que genera confianza tiene estabilidad en las reglas del juego no existe ningún tipo de subsidio para ningún sector de la economía de Chile no existe no hay subsidios cruzados no hay beneficios que fomenten sectores uno por otro no existe ningún subsidio en Chile hay libre competencia hay reglas muy claras un dólar invertido por un chileno por un extranjero tiene exactamente el mismo trato y esta facilidad para emprender es lo que ha generado este crecimiento del producto per cápita y lo que nos ha permitido también reducir la pobreza en un país que aún le queda mucha pobreza por resolver y enfrentar el mayor desafío que tenemos como sociedad que es la desigualdad pero hemos avanzado una enormidad y lo puedo decir con mucho orgullo en 30 años con gobiernos de distinto corte y con un país que ha logrado mucho consenso y resumo dos cosas muy importantes que también yo las considero importantes con responsabilidad fiscal nosotros en Chile se aprobó unánimemente en el Congreso chileno una regla de superávit fiscal en que nosotros como somos un país muy dependiente del cobre los excedentes del cobre se tienen que ahorrar nosotros tenemos hoy día más de 20.000 millones de dólares ahorrados en cuesta en el extranjero no podemos andar como otros latinoamericanos con una maleta de plata repartiendo billetes en la región y también con un banco central autónomo que nos permite tener una política macroeconómica seria y con una inflación baja y controlada este año vamos a estar en borde del 3% en el gobierno anterior nuestro estuvimos más cerca del 2% por lo tanto tenemos una regla fiscal que nos permite equilibrios fiscales equilibrios macroeconómicos y por último el gran desafío para generar empleo es que hayan emprendedores hay que el estado tiene que estar al servicio del talento creador de los emprendedores de cada país y si uno genera y permite que florezca el emprendimiento y facilita el emprendimiento vamos a lograr lo antes posible el objetivo que todos quisiéramos que es la mejor de las políticas públicas que es el pleno empleo no hay mejor política pública que la persona gane el ingreso fruto de su esfuerzo y su trabajo y ojalá hayan en los grupos familiares dos o tres ingresos porque es el camino para salir de la pobreza gracias gracias